Hola, mi nombre es Mónica Nájera. Bienvenidos a su segunda sesión de clases virtuales de inglés. Hola, mi nombre es Mónica Nájera. Bienvenidos a la segunda clase de clases virtuales de inglés. Hoy vamos a aprender ver to be en el pasado. Simple. El día de hoy veremos ver to be en la forma del pasado. Para utilizar ver to be en la forma del pasado, tenemos dos formas. Was y were. ¿Cuándo vamos a utilizar was? Was lo vamos a utilizar con los pronombres I, she, she, and it. Y were lo vamos a utilizar con los pronombres you, we, and they. Esta sería en la forma afirmativa. Para la forma negativa, vamos a utilizar was not, que es la forma larga, wasn't, que es la forma corta. I was not or I wasn't. He was not or he wasn't. She was not or she wasn't. It was not or it wasn't. Para nuestro subject pronouns en plural, que es en you, we, and they, vamos a utilizar la siguiente estructura. You were not or you were weren't. We were not or we weren't. And they were not or they weren't. ¿Pero qué significa el verbo to be en pasado? Tenemos I was, que significa yo estuve o yo fui. He was, él estuvo o él fue. She was, ella estuvo o ella fue. It was, eso fue o eso estuvo. Para nuestro subject pronouns en plural, you were, ustedes fueron o estuvieron. We were, nosotros fuimos o estuvimos. And they were, ellos fueron o estuvieron. Ahora, en la forma negativa, I was not. Yo no estuve o yo no fui. He was not. Él no estuvo o él no fue. She was not, ella no estuvo o ella no fue. It was not, eso no fue o eso no estuvo. You were not, ustedes no estuvieron. We were not, ustedes no estuvieron. And they were not, ellos no estuvieron. Ok, ahora vamos a ver ejemplos del verbo to be with was and were. I was in London the last year. Yo estuve en Londres el año pasado. She was a teacher. Ella fue maestro. It was a dog. Eso, en este caso nos referimos a un animal. Was a dog. Él fue un perro. We were friends. Ustedes fueron amigos. And they were doctors. Ustedes fueron doctores. Ahora, vamos a resolver unos ejemplos. I at the cinema. ¿Qué vamos a utilizar? Si tenemos el pronombre I. Podemos utilizar was o were. ¿Cuál sería la respuesta correcta? En este caso sería I was. Yo estuve en el cine la semana pasada. We were at home on Sunday. Ustedes estuvieron en casa el domingo. And she, en este caso vamos a utilizar was, a student. Ella fue estudiante. Ok, por hoy es todo. Recuerden que los espero en la próxima sesión. Y recuerden lavarse las manos y quédate en casa. Gracias por ver el video.